Jesús León Pitareño, Iván García La Farola, La Farola, La Farola, La Farola Que se agarre abajo que no agarres la rienda La Ratera Toma, la Toma La Toma, la Toma Ahí Dale, Dale, Dale Liar isto Tratando Encuentrá Un proyecto Ex faded Lo duro Un proyecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!